Que sigan las piezas en el Zocacer Estudio, baila lo bonito. Un, dos, un, dos, tres. Y te vas a ir por el otro hombre. Y te vas a ir a jajar, vete de otra vez. Pero no te olvides que aquí yo estaré esperando él. Adiós, 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 que te vaya bien. Amor, amor, que te abraza un carro, que te bate un rayo, que te lleve un sueño. Adiós, 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 que te vaya bien. Amor, amor, que te abraza un carro, que te bate un rayo, que te lleve un sueño. Amor, amor, que te abraza un carro, que te va bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!